Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video que voy a tratar sobre la mucosmucosis, que son infecciones causadas por los hongos del orden mucor, que agrupan algunas familias, géneros y especies, pero no todas afectan al ser humano. Estos hongos se encuentran normalmente en el ambiente, en el suelo, en los panes, en la fruta, de hecho hay algunas industrias donde se utilizan, en la industria agroalimentaria, por lo que el ser humano siempre está en contacto con estos hongos, pero no generan normalmente enfermedad. ¿Cuándo genera enfermedad? Bueno, tiene que haber una predisposición por parte de la persona, normalmente afecta a diabéticos, a pacientes que utilizan gorticoides, por ejemplo en pacientes lúpicos, enfermedades crónicas inflamatorias, pacientes que tengan alteraciones en la fagocitosis, o personas que tengan niveles altos de hierro, pero hierro libre. Entonces, ¿qué pasa? El hongo, la mucormicosis, los hongos del género mucor, ellos como que les gusta mucho el hierro, pero eso es uno de los nutrientes que ellos necesitan. ¿Qué pasa en el diabético? Bueno, el nivel de hierro libre puede estar aumentado porque en la hiperglicemia crónica, las proteínas que transportan al hierro se saturan por la miposa, por lo que se separan del hierro y por eso hay hierro libre. Lo mismo pasa con el uso del glucocorticoide, porque los esteroides aumentan lo que es la glicemia, también alteran la fusión fagocítica y así. Toda esta predisposición puede generar estas infecciones, pero también tiene que haber un desencadenante, por ejemplo, un accidente de tránsito donde se raspen con el suelo, también en uso de drogas parenterales, etc. El cuadro clínico va a depender también del tipo de mucormicosis, pues la mucormicosis se puede presentar la más común en la rino-orbito cerebral. Las imágenes las puede encontrar en la publicación decidiendo poner imágenes en el video porque son algo fuerte. También tenemos la forma cutánea, que la forma cutánea puede ser por implantación directa o por diseminación hematógena. Esta es la diseminada, que básicamente puede afectar cualquier órgano. Y la combinada puede ser combinación de varias de ellas. La gastrointestinal, que afecta por el tracto gastrointestinal, especialmente estómago, y la pulmonar. ¿Qué pasa con la mucormicosis? Que el cuadro clínico es inespecífico. Sin embargo, podemos notar ciertos cambios, por ejemplo, en la pulmonar, que tiene que haber más de 10 nódulos, que se ve en la tomografía. En la rino-orbito cerebral, lo principal es la resonancia magnética. En la gastrointestinal se sospecha cuando se hace la endoscopia y se ven masas que son púngicas. Y la cutánea es por, o sea, un paciente que ya tenga la predisposición se sospecha de mucormicosis. Lo principal es sospecharlo, porque el tratamiento tiene que ser rápido, porque la evolución de la enfermedad es potencialmente letal y es muy rápida. Entonces, por eso la importancia de conocer esta enfermedad, a pesar de que es muy rara. El diagnóstico se hace mediante el cultivo. El lo más específico, especialmente el cultivo de partes estériles, porque si se toma muestras que no son estériles, o sea, naturalmente estériles, se toma como un diagnóstico probable. Y también se le debe informar al laboratorio de que se sospecha de infecciones por mucor, porque muchas veces nos reportan como que la muestra está contaminada, porque como ya dije, estos hongos se encuentran normalmente en el ambiente. Además es que la forma de la preparación de la muestra es un tanto diferente. De hecho, no se tiene que homogenizar como en otros tipos de muestras, porque da errónea el diagnóstico. Y bueno, el tratamiento es justo acá cirugía, pero lo que es un debridamiento quirúrgico de la lesión, en caso de que sea en piel o rinofaringe. Porque al debridar va a eliminar todo lo que es el tejido muerto y va a mejorar lo que es la circulación del antibiótico, del antifúngico en este caso, en el área. El antifúngico de la lesión sería la fotiricina B. Acá en Venezuela contamos nada más con la fotiricina B de toxicolato, que es un poquito, se tienen que dar dosis más pequeñas, porque es nefrotóxica. Y además es que no atravesa muy bien la membrana hematocefálica, por lo que cuando hay afectación cerebral se deben aumentar las dosis. Para una mejor explicación del tema les recomiendo que lean la publicación y en la publicación también te entran las imágenes.